Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo esta noticia, ya que pronto no tendrás que reiniciar tu computadora todos los meses para poder instalar actualizaciones de seguridad en Windows 11, ya que finalmente se instalarán actualizaciones sin forzar el reinicio. Pero antes de seguir con la noticia, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener tus licencias originales, legales y baratas? Entra que es Fan, donde puedes obtener tu licencia para Windows 10 Profesional por $9.66 y para Windows 11 Profesional por $14.99. Si ustedes quieren comprar lo que es Windows 11, se van a donde dice Wii, lo que ustedes deben de registrarse en Incercesión y le damos en Añadir al carrito. Le damos en Viewcard y aquí nos muestra el total de pedido por $29.99. Para que nos aplique el descuento, le damos a Aplicar Código de Descuento y seleccionamos el siguiente código de descuento que es ALC50. Le damos a Aplicar Descuento, aquí vemos que nos aplicó el descuento por $14.99. Le damos en Tramitar Pedido y aquí en Método de Pago ustedes ponen su información, luego ponen con qué van a pagar, si con Paypal o con una tarjeta de crédito débito. Y una vez que lleguen su información, le dan en Place Order y esperan entre 10 o 15 minutos para que les llegue un correo con su licencia. Entonces, si llegan a tener problemas con esa licencia, CaseFan tiene soporte de las 24 horas del día para que les hagan un reembolso, ¿ok? Entonces, con CaseFan pueden obtener su licencia original, legal y barata para Windows 10, Windows 11 y Office. Y pues, seguimos con el video. Según los informes, Microsoft está agregando un nuevo mecanismo de actualización de Hot Patching a Windows 11 para eliminar la necesidad de forzar el reinicio de la computadora en cada actualización de seguridad. Uno de los aspectos más frustrantes del sistema operativo, aparte de los errores y las funciones incompletas, es tener que reiniciar la computadora después de instalar una actualización del sistema, lo que naturalmente rompe el flujo de trabajo de cualquier actividad. Además, a pesar de que Windows 11 implementa la función horas activas para evitar reinicios repentinos mientras usa activamente la computadora, a veces puede ser frustrante cuando el dispositivo se reinicia automáticamente por la noche, lo que puede causar la pérdida de cualquier trabajo no guardado. Afortunadamente, el blog de notas ahora guarda los cambios automáticamente. Según un nuevo informe de Windows Central, Microsoft está probando actualmente el método de actualización de Hot Patching, que la compañía ya utiliza en dispositivos como Windows Server y Xbox. Ahora parece que la función llegará a Windows 11 24 H2. El nuevo mecanismo de actualización ya está disponible en la versión preliminar más reciente, disponible a través del canal de desarrollo. En los cambios oficiales para el 22 de febrero, Microsoft señaló que los dispositivos con seguridad basada en virtualización activada recibirán la compilación 26058.1400, que la cabe 503.6080, y es posible que no experimenten un reinicio al instalar la actualización. El proceso de aplicación de Hot Patching funciona parchando el código de los procesos en ejecución en la memoria, evitando la necesidad de reiniciar el proceso y, por lo tanto, asegurando una mayor disponibilidad y reduciendo las interrupciones. Según se tiene entendido, la empresa planea usar este método para implementar la actualización de seguridad mensual, sin necesidad de reiniciar para aplicar los cambios. La única advertencia es que esto no significa que Microsoft eliminará los reinicios por completo, ya que la aplicación de Hot Patching requiere una actualización de línea de base que continúe exigiendo un reinicio cada varios meses. En otras palabras, después de actualizar la versión 24 H2, tendrás que reiniciar la computadora solo unas pocas veces al año. El informe también señala que las actualizaciones requerirán un reinicio y serán las disponibles durante enero, abril, julio y octubre. Además, recuerda que el método de Hot Patching es para actualizaciones de seguridad. No incluye actualizaciones críticas o de características. Se espera que Microsoft implemente el mecanismo de actualización de Hot Patching durante la segunda mitad del 2024, como parte de Windows 11 24 H2 para procesadores TX86. También se espera que los dispositivos basados en ARM incluyan esta función, pero sucederá en algún momento del 2025. Mientras tanto, puedes minimizar los reinicios de al menos dos maneras, pausando las actualizaciones y configurar las horas activas a través de la configuración de Windows Update. Y pues bueno, con esto termino esta noticia. Dime a ti qué te parece esta nueva implementación que va a hacer Microsoft para Windows 11. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, coméntale, clic en la campanita para que recibas tus notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.